Una charla ahora importante porque, bueno, ya sabemos cuál es el momento que está atravesando Uruguay en caso de la pandemia. Hay casos récords todos los días, tanto de infectados como de ingresos al CTI. Se están reclamando medidas desde distintos sectores de la sociedad. Hoy, ya les contamos, hay un Consejo de Ministros que va a definir justamente estas medidas, pero para conversar un poquito más sobre este tema, vamos a hablar con Susana Cabrera, ella es profesora agregada de infectología, para saber cómo están evaluando esta situación. Ya la tenemos en línea con nosotros. Cabrera, bienvenida. ¿Cómo le va? Hola, buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad en un momento tan candente de la pandemia, donde tenemos un récord de casos diarios, un récord de personas cursando la enfermedad, con una preocupación importante en ese sentido, con la certeza de que tenemos las vacunas y que, bueno, van llegando las dosis y cada vez es más cercano esa luz al final, pero obviamente tenemos que transitar este momento que estamos, diríamos que en el peor momento, ¿verdad? Y que exige de medidas más allá de la vacunación, claramente. Cuando hablamos del peor momento, estamos hablando de, porque hoy repasábamos los datos y, por ejemplo, en cantidad de casos diarios, estamos en el peor momento. Ahora, en la zona 4 que planteaba el GACH como riesgo, pero ahora en otros índices como la mortalidad o la cantidad de cámaras en el CTI, si bien podemos estar en el peor momento, todavía no estamos en esa zona 4, estamos más abajo. Acá hay que explicar que hay índices que vienen un poco atrasados respecto a la cantidad de casos, ¿no? Tal cual, eso es bien importante aclarar. Nosotros ahora estamos viendo el aumento de los casos, el aumento de la tasa de positividad o una tasa de positividad que se viene manteniendo en más del 10%, lo cual es bastante preocupante, sobre todo porque uno cuando analiza la tasa de positividad también tiene que tener en cuenta las políticas de testeo. Uruguay tiene una política abierta de testeo y esto es un concepto súper importante, son pocos los países que tienen una política de testeo abierta. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente se testea personas sintomáticas, también se testean personas asintomáticas y eso nos aumenta el denominador. Tenemos una gran capacidad de testeo con una política abierta de testeo. Por eso, superar ese 10% resulta aún más preocupante porque estamos hablando que estamos pescando, por decir así, en una pecera más grande, ¿no? Y es importante también lo que tú decías recién. Hay indicadores que se van a empezar a afectar con cierto retardo. Estos son los indicadores. Los primeros indicadores tienen que ver con la tasa de positividad, el número de casos. Y luego, con cierto retraso, se van a empezar a ver el aumento, como se está viendo ya, de la ocupación, por ejemplo, de las camas de CPI o de la mortalidad. El tema tiene un retraso de unos 15 a 20 días, ¿no? Que es más o menos lo que sabemos que es así. O sea que nos esperan 15 a 20 días de malas noticias, diríamos. Seguramente dos, tres semanas más. Y mientras sigan subiendo los números, eso va a seguir pasando. En realidad, realmente se necesita bajar ese número. Y la llegada de las vacunas es muy buena. Ha generado una gran expectativa. Quizás tiene que ver también un poco en las conductas y cómo se bajan los cuidados o la percepción del riesgo. Pero hay que saber que la vacuna es una solución a mediano plazo y que nos va a llevar meses poder tener esa tasa de vacunación o cobertura vacunal que es la que nos permite realmente impactar en el número de casos o en lo que se llama la inmunidad de rebaño, ¿verdad? Y en ese sentido, Cabrera, ¿qué expectativas tiene puestas sobre lo que eventualmente se pueda anunciar hoy respecto a eventuales medidas para reducir la movilidad, la cantidad de interacciones y eventualmente la cantidad de contagios? Bueno, tenemos buenas expectativas. Pienso que estamos todos preocupados. Y cuando digo todos, nosotros, que somos quienes estamos en la primera línea, pero también las autoridades, y he visto muchas manifestaciones al respecto, y tengo expectativas de que sí, de que se van a tomar algunas medidas, que son las que ha planteado el GATS, están claras en el documento, que puedan ayudar a reducir la movilidad. Yo también entiendo la responsabilidad individual, porque de última, pero tenemos como distintos niveles. Creo que ningún país en el mundo han bajado su número de casos cuando llegan a las olas, como le llamamos nosotros, sin tomar medidas, o puede pasar casos extremos que no toman medidas, y bueno, y así están, ¿no? Como podría ser la situación de Brasil, que la verdad que no es para nada deseable. Pero tenemos que considerar que incluso países muy desarrollados, con muy buen nivel de información, donde los ciudadanos quizás sean muy conscientes, muy responsables, muy bien informados, tienen que tomar también este tipo de medidas. De alguna manera, tiene que ver también con la comunicación, ¿no? El jerarquizar o el dar importancia a la situación que estamos viviendo, también tiene que ver con que se implementen medidas. Así como hace un tiempo, todos los días había una conferencia, cuando había pocos casos, quizás también ese mensaje está faltando. Y me parece que es bien oportuno lo que se puede anunciar hoy, pero también hacer un seguimiento cercano y comunicar de acuerdo a la situación que estamos viviendo. Visibilizar la situación, no solamente desde nosotros, que tenemos quizás poca cámara para hacerlo, sino también desde las autoridades, ¿no? Usted está diciendo que no importa tanto la medida, sino como el mensaje que da que se estén tomando medidas, ¿entiendo bien? El mensaje es muy importante. Las medidas importan, pero el mensaje es muy importante. Nosotros tenemos un pueblo que cuando se han dado mensajes muy claros, ha acatado, ha tomado medidas. También, por supuesto, es importante la medida. Yo no puedo decir, bueno, hay que cerrar, no sé, por decir, espacios comerciales que no sean esenciales, por decir una medida que no sé si se va a tomar o no. Y esa es una medida concreta que posiblemente no la pueda tomar el propio trabajador, ¿no? Porque requiere de otros apoyos. Por supuesto que las medidas son importantes, pero el comunicar también es muy importante. ¿El volver a las conferencias como el año pasado, te parece, por ejemplo, una medida? Sí, bueno, podría ser una forma. No sé cuántos, miles de uruguayos estábamos esperando a la hora de la conferencia porque jerarquizaba la situación, por decir así. No sé si tiene que ver con el tema de la comunicación, seguramente. Y creo que la situación es para jerarquizar. Susana, si bien las vacunas, recién estamos con el 6% de vacunados de la primera dosis, también es verdad que la primera dosis ya genera cierta efectividad, más allá de que es necesaria la segunda para completar el proceso deseado. Pero es esperable que en los próximos meses, antes de llegar al 70, 75%, que es la expectativa donde se alcanzaría la inmunidad de rebaño, vamos a empezar a ver cambios en la dinámica de los contagios. ¿La enfermedad va a empezar a retroceder en la medida de que, aunque tengamos avanzadas las vacunas con la primera dosis? Yo no me animo a decirte cuánto precisamos de porcentaje de vacunación, porque estoy viendo situaciones, por ejemplo, para poner un ejemplo muy cercano, Chile tiene un 35, un 36% de su población vacunada con la primera dosis y ahora está viviendo una nueva ola. Entonces, la verdad, es posible que si precisamos dos dosis, un 60% de cobertura con las dos dosis o 70% para llegar a esa inmunidad de rebaño, con la primera dosis seguramente estamos por encima de eso, ¿no? Entonces, cuando ponemos el ejemplo Israel, uno mira las gráficas y empieza a ver cómo empiezan a disminuir el número de casos aproximadamente a partir del 20% de la población vacunada. Pero Israel, en ese momento, estaba en un lockdown. O sea, hay, además de la vacunación, no la podemos analizar de manera aislada, porque estaba en su tercer ola y había implementado una cuarentena. Entonces, después con el tiempo, se pudo evaluar, empezar a evaluar el impacto de la vacunación. Y de hecho, ya hay una publicación, por ejemplo, que compara 500.000 vacunados versus 500.000, que no, y que demuestra claramente el impacto. Pero, la verdad... ¿Y qué dice esa publicación? ¿Por qué es importante para la gente que todavía duda de la eficacia de las vacunas? Ah, bueno, es interesantísimo, porque uno, yo he sentido el cuestionamiento, este, bueno, no, pero Israel estaba en confinamiento. Bueno, no, ahora hay una publicación, un reciente, en la New England Journal of Medicine, precisamente, que muestra la comparación, aproximadamente, los números son eso, 500.000 personas vacunadas versus no vacunadas, y la reducción de la infección es de un 90% en los vacunados, ¿no? Entonces, y bueno, ni que hablar en lo que tiene que ver con casos graves y con casos hospitalizados. Entonces, es evidente que ya en el mundo real, se está viendo también ahora en el Reino Unido, por ejemplo, está sucediendo un descenso de casos, y sobre todo lo que más nos importa, que son los casos graves, los casos que requieren hospitalización, los casos que van a sobrecargar el sistema. Quiero decir que la mortalidad, por ejemplo, está muy relacionada también a las capacidades del sistema. Si nosotros no tenemos un sistema saturado, vamos a poder brindar una atención oportuna y de calidad a las personas que lo necesiten. Si tenemos un sistema saturado, eso se va deteriorando. Conocemos todos casos que nos han mostrado, de situaciones, de países donde no han dado abasto, y hay personas que fallecen fuera del CEPI, fuera de llegar a una asistencia de calidad. Por lo tanto, la mortalidad también tiene que ver con que saturamos el sistema. En este sentido, Cabrera, justamente ha habido un aumento marcado en los últimos días de las personas en CTI. ¿Cómo estamos en este momento? O sea, ¿qué es lo que podemos esperar para los próximos 15 días o 20 días? Como decía Leo recién, tenemos que esperar que los casos aumenten todavía. ¿Cómo está el sistema para poder atender a todas esas personas que eventualmente requieran cuidados intensivos? El CTI, bueno, por los números de CTI, por lo que he escuchado a los colegas de Medicina Intensiva y la Sociedad de Medicina Intensiva, todavía tiene, digamos, un colchón, por decir así, pero está llegando al límite y no todos los departamentos están en la misma situación, y eso lo conocemos. Rivera está llegando o está ya en esa zona roja con una capacidad bastante limitada. Nosotros tenemos un país pequeño, fácil de recorrer, y donde las características del sistema de salud también nos permiten que, bueno, habrá que ir ocupando camas en departamentos vecinos, en otros lugares, pero no es lo mismo. Claramente no es lo mismo trasladar un paciente crítico 200, 300 o 500 kilómetros que poder ingresarlo en el CTI local, ¿verdad? Por eso se está tensando, por decir así, la cuerda, y es bueno que dos medidas van en paralelo. La vacunación tiene que seguir, me alegro pila que la agenda esté saturada. Tengo mucha confianza que en la medida que se vayan habilitando los grupos de mayor edad, que son los que se perciben en mayor riesgo y que es así, la agenda seguramente se va a saturar. Yo creo que va a haber una gran adherencia en quienes se sienten en mayor riesgo, pero a la vez, en este momento, y como no somos novedosos, esto ha pasado en Chile, está pasando en Chile, pasó en Israel, estaban en medio de un brote y tuvieron que implementar medidas restrictivas de la circulación para poder hacer las dos cosas en paralelo. Creo que vacunar rápido Uruguay lo va a lograr. Somos 3 millones y medio. Hay que vacunar a 3 millones o a 2,800. Brasil en 3 meses, perdón, Brasil no, Chile en 3 meses, empezando muy lentamente su vacunación, pero ahora está más o menos en una capacidad 3 veces superior a la de Uruguay, cada 100 personas, logró vacunar, dar la primera dosis, a 6 millones y medio o más de personas. En 3 meses, nosotros, que vamos a tener cada vez más capacidad, porque la tenemos, porque estaba un poco ociosa, ¿no?, de llenar esos vacunatorios y llenar esa agenda, lo vamos a lograr también. Si estuviéramos en la situación de Chile, ya estábamos todos vacunados y más, ¿no? Entonces, yo estoy segura que lo vamos a lograr. No tenemos ninguna dificultad, más allá de que haya grupos, antivacunas, son la minoría y las personas, llegado el momento, optan y cada vez el ejemplo también es importante, el ver que cada vez nos vacunamos más, el ver que la situación está entrando en una fase crítica, eso también hace que las personas se vayan convenciendo. Y abarcar a las poblaciones de más riesgo es fundamental. Volviendo un poco a la pregunta que hacía Nico hace un rato, tenemos como dos trenes que van en sentido opuesto. Uno, la vacuna que está avanzando, que ya empieza a tener cierto efecto, que es incipiente todavía, que hay que reforzarlo. Y por otro, una sociedad que tiene un contacto social muy grande, que está muy abierta y cuando está el virus circulando libremente. Tenemos que frenar un poco un tren para que el otro tren pueda trabajar mejor, digamos, es una cosa así. Sí, algo así. Porque para el objetivo final, que es reducir la transmisión, obviamente la vacuna es lo que va a lograr, no sé si después habrá que vacunarse anualmente, no sabemos qué va a pasar en ese sentido, pero ahora la vacuna está y la vacuna cumple ese objetivo. Pero mientras se disparan los casos son personas que se van enfermando, son personas, no son números. Se van entrando y se van falleciendo. Y que eso hay que cortarlo también. Y que en este momento no es solo la vacuna. La vacuna va a tener su impacto en tres meses o cuatro meses. En este momento hay que ayudarlo con otras medidas. Susana, a propósito de la vacunación y las expectativas que hay de alcanzar la inmunidad de rebaño y esa dificultad, yo te escuchaba y me parece que vos sos optimista de que efectivamente se va a lograr. Las primeras señales fueron preocupantes porque los grupos prioritarios no alcanzaron un porcentaje de vacunación como era esperado. Ayer en el programa Primera Mañana del Espectador, el infectólogo Homero Bañulo, hablaba de que en Estados Unidos, por ejemplo, se estaba analizando la posibilidad de que la vacunación avanzara también en los niños, porque claro, esa es una población que no se está vacunando y te está afectando, digamos, el porcentaje que necesitas para alcanzar la inmunidad de rebaño. ¿Vos estás al tanto de esa discusión? ¿Tenés alguna posición tomada? Es muy compleja. Muy compleja esa decisión. Sí estoy al tanto. Porque es compleja porque esta es una vacuna que en realidad el mayor beneficio es en los adultos y sobre todo en adultos con comorbilidades y personas adultas mayores. Entonces, establecer obligatoriedad en niños donde en realidad la enfermedad no es tan impactante es bastante difícil. No sé, quizás adolescentes o a partir de los 16 años se podría evaluar un consentimiento. pensamos que son personas que ya pueden consentir incluso para atenderse en salud o para distintos procedimientos. Quizás pensar en algo así, teniendo en cuenta lo que es la autonomía progresiva también, pero no sé si en la obligatoriedad. Yo no tengo una postura al momento. Yo tengo confianza que los adultos van a vacunarse y quiero de nuevo hacer esta mención que me parece importante. Uruguay comienza con un foco de vacunación o con una población objetivo que no es la prioritaria en el sentido de la probabilidad de enfermar grave o morir. Empieza de acuerdo a las vacunas que van llegando. Es prioritaria porque es población que también está en primera línea y que contribuyen a la transmisibilidad. Pero justo es una población cuando se comenzó, digo, con las primeras dosis, era o personal de docente o policía o militares o bomberos, que son jóvenes y que cuando miramos las encuestas justo están en el rango etario donde más reticencia tienen para la vacunación. Y quizás eso no fue un buen mensaje, ver que, bueno, no sé, el 60% creo que es de los docentes que se vacunaron y no hay 90 o el 100. Seguramente si Uruguay hubiera podido, y es una cuestión de la guerra feroz que hay por las vacunas, a ver, vamos a entendernos, en esto estamos condicionados por una situación que va más allá de lo que puede hacer el país o el gobierno, no importa. Este es un tema que hay una guerra feroz por la vacuna y, bueno, las que estaban indicadas o dirigidas a personal de salud y sobre todo a personas mayores están llegando ahora. Yo estoy segura que en la medida que se abra la agenda hacia personas de mayor edad, esa adherencia va a ser mayor. Y quizás lo ideal, como hizo Israel o como hizo Chile, hubiera sido empezar por allí. Pero, bueno, no pudimos. Y esto es lo que hay. Y hay que vacunarse, porque, además, esto es importante. Si bien se pueden hacer disquisiciones, bueno, estas están probadas en mayores de 60, mayores de 65. Lo que hasta ahora sabemos es que todas las vacunas, en todos los rangos etarios, porque en casi todos los estudios han entrado un pequeño número de personas mayores y ahora lo estamos viendo en el mundo real, tienen una efectividad cercana al 100% de prevenir la enfermedad grave. Quizás no la infección, pero sí la enfermedad grave. Y eso es muy importante. Entonces, me parece fantástico que se abra la agenda para mayores de 60, 70, y ojalá, si no llegan a llegar a buen ritmo la de Pfizer, se siga abriendo la agenda, porque las vacunas son efectivas. Bien. Susana Cabrera, muchísimas gracias por este contacto con nosotros y por toda la información que nos has brindado esta mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Muchas gracias.